¡Hola mis amores! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo y pues yo soy Airea para los que no me conocen y los que ya me conocen, pues como siempre digo, gracias por estar aquí apoyándome todos los días, todos los días, no, que no subo vídeo todos los días, pero gracias por estar aquí en cada vídeo apoyándome con su view, sus likes y sus comentarios. Mis corazones, os quiero un montón, un montón, un montón, muchísimo, no saben cuánto. Y pues esta vez les traigo a Lindsay Sterling, como había dicho en mi anterior vídeo haciendo Ariana Grande, pedí por Instagram que me dijeran sus artistas favoritos para poder recrearlo acá en los Sims 4 y esta vez les toca a Lindsay Sterling. Ella es una violinista que en lo personal me encantan sus canciones, su música, no sé, me relaja mucho y me gusta, no sé, me gusta mucho, me gusta mucho ella. Y pues me la pidió Sherry Berry Games. Muchas gracias corazón también por participar en esta encuesta. A mí me ha gustado mucho hacerla porque es una de mis, bueno, es la única persona que toca algún instrumento solamente o que hace música de un solo instrumento que me encanta. Todo, 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 toda la música, toda la música de ella me encanta y pues me ha costado trabajo, no trabajo, no me ha costado trabajo, pero sí me costó un poquito encontrar el cabello. La ins esperada en esta fotito que van a ver aquí la voy a poner ahora mismo y la voy a dejar aquí para que ustedes vayan viendo cómo va el progreso junto con la foto. Y pues acá la van a tener, no sé en dónde la voy a poner, pero por acá la van a tener. Así que, mis amores, todo el contenido personalizado estará allá abajito en la descripción junto a la sim para los que no tengan la galería de Origin o no puedan descargar por X o ya razón. También estará la sim allá abajito, linkeadita en un archivito, o sea, su archivito respectivo archivo 3, así mismo como lo escuchen. Y pues, de nuevo, muchas gracias corazón, me refiero a Cherry Berry por haber participado. Y, ah, se me olvidaba decirles, no se olviden suscribirse y darle like si les gusta este contenido. Ya somos, oh my god, ya somos 80 suscriptores y eso me tiene realmente feliz. Así que esperemos y esto pueda, y esta familia pueda seguir creciendo, creciendo mucho, pero mucho más. Les agradezco muchísimo porque sin ustedes, pues, este canal no sería posible. Gracias al apoyo que ustedes me brindan y me dan y cuando ven mis videos le dan like, lo comentan. Pues, eso me hace muy feliz y me ayuda a seguir subiendo videos. Hace mucho, pues, no, bueno, no es que hace mucho, pero no subo un poquito más de video porque he estado un poquito ocupada con mi trabajo. Pero en cuanto trate, en cuanto busque el momento, pues, obviamente voy a seguir subiendo videos lo máximo que pueda. Así que ahora sí me despido. Besito, besitos. Chao, chao, mis amores. Nos vemos hasta un próximo videíto. Besito. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao.